Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo y tú conmigo. Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado, y hoy quiero desahogarme diciéndote. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, eres inolvidable. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, eres inolvidable. Ay, me tiene mal de la cabeza, tú conmigo. Déjame invadir tu corazón, mami. Que esas son quienes la nena, son un latín, no corres por sus penas. Vale la pena, esperé lo que esperaba, para tener esa morena. Y convertirlo de nosotras en algo mágico, besar tu otra, serás fantástico. Tú serás mía como quieras, yo te atendré de cualquier manera. Oh, oh, la, 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 la. Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna, eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna, eres inolvidable Oye, sinceramente Me tiene enamorado Esa carita de ángel Me enamorado No sé ni cómo explicarte Cuando estás de fuerte solo pienso en besarte Y mi corazón hace tu putu, tu putu De mirarte Dime lo que sientes que me dejo llevar Dije que sí, que yo me pongo feo al llorar Si tú sabes que me tienes mal Podemos tratar Y verás que no te voy a fallar más Llevo tanto tiempo conociéndote Siendo tu amigo Siempre contigo Y tú conmigo Pero las cosas han cambiado Algo de ti me ha cautivado Y hoy quiero desahogarme Diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna, eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna, eres inolvidable Enamorando a las nenas latinas Cris Y ángel Santien Cantana Pasión Y caer en cual mundo Agárrate Como agárrate Como agárrate Nuevamente Marqueando la historia En el género del reggaetón Es el ángel Es el ángel Chau Chau Chau